Tuvimos la suerte de tener apoyo y poder cumplir más que nada un objetivo, un sueño, porque yo estoy luchando para que las chicas del Sub-18 puedan viajar a Salta. Bueno, ¿y qué van a hacer en Salta justamente? En Salta se realiza un torneo nacional, realizado por la presidenta de Asociación de Salta. Vienen invitadas, nos invitaron a nosotros de Jujuy, de Córdoba, de Tucumán, varios puntos. Por lo tanto, para nosotros es importante y una experiencia linda, ya que sería un torneo nacional. ¿Cuántas chicas viajan? Viajan 18, 18 jugadoras y dos profesores. ¿En Monterrico cómo trabajan en la escuela? Bueno, nosotros tenemos día lunes, miércoles y viernes entrenamiento a partir de las 5 y media hasta las 7 de la tarde, en el cual van chicas de diferentes edades y se armó un equipo, que ahora están participando justamente por medio de la profesora y coordinado con el técnico de los perales, que vinieron a participar de la liga. Están a participar por primera vez en Jujuy. Hacen un viaje las chicas y es un viaje más o menos y las chicas se esmeran por venir. ¿Cuándo es el viaje? El 5 de julio, sí. ¿Y van a participar qué fin de semana? 5, 6, 7 y 8. Serían cuatro días de viaje y las chicas están re emocionadas para ir, todas contentas, pero bueno, hay que seguir buscando ayuda como para que ellas estén cómodas y nosotras también, más que todo por la seguridad de las chicas y por la comodidad de las chicas.